Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Soy Daniel Sturdy. Bienvenidos a nuestro espacio semanal de Ángel Metropolitano. Bueno, seguimos con el tema de la economía, porque obviamente las últimas semanas, con todo lo que había pasado, mucha gente está preguntando, muchísima gente está preguntando por, obviamente, el tema económico. Bueno, después de la crisis financiera de 2008, ¿cuál es, no? Aquella crisis. Entonces, los gobiernos de todo el mundo aparentemente pudieron disimular el problema, ¿haciendo qué? Bueno, imprimiendo enormes cantidades de dinero. Ahora, pregunta es, ¿ha cambiado algo desde entonces? Bueno, después de la crisis financiera del año 2008, la solución, entre comillas, con la boca pequeña, el problema fue una extensión de crédito por parte del sistema bancario. Y lo que permitió a los bancos hacer fue reparar sus cuentas de resultados. O sea, el capital fluyó. En gran parte hacía bienes raíces, bonos, hacía las acciones. Como hemos tenido, o sea, una inflación extraordinaria. Ha estado en activos financieros, ha estado en bonos, ha estado en los mercados de valores, ha estado en el sector inmobiliario. Pero nunca se incluyó o incluyó en cosas como préstamos para pymes, pequeñas y medianas empresas. Ciertamente llegó a la gente. Y ahora esto acaba de exacerbar la desigualdad, que es en parte la razón por la que estamos viendo todos estos disturbios a nivel planetario. Francia, Italia, España, Inglaterra, América Latina, Estados Unidos, Canadá. Esto, repito, no es exclusivamente a un país, no es Francia, aunque lo estamos viendo en la tele más que cualquier otro país. No es Estados Unidos, aunque también lo estamos viendo. Esto también está ocurriendo en Europa, repito, en América Latina, repito, en África, en Oriente Medio, Sudeste Asiático. Y lo que están haciendo ahora es, bueno, política fiscal, así como renta básica universal. Seguramente habéis escuchado al mismísimo Klaus Schwab y el Foro Económico Mundial hablar de sueldo universal, renta básica universal. ¿Qué significa eso? Para mucha gente significa, oh, mira, no tengo que trabajar, voy a sentarme en mi sofá jugando videojuegos, el PlayStation, y el gobierno me va a pagar gratis. ¿Verdad? Gratis. Porque te quieren mucho. Pero vamos a traducirlo al lenguaje de los idiotas para explicarles a ellos, y como ayer, hoy es día 2, ayer, celebramos el Día de los Subnormales, bueno, el Día de los Inocentes, pero al final el Día de los Subnormales. Explicamos lo que significa la renta básica universal. O sea, es cuando te pone capital en manos de individuos, los desentitivas para ser productivos. Y ya estamos viendo eso con personas que dicen, bueno, mira, no tengo que trabajar, ¿para qué hacer esto? Gano más dinero sentado en casa, en mi sofá, en vez de ir a trabajo. Entonces podrías decir, bueno, eso solo reemplaza sus ingresos y luego todavía hay demanda. Y si cree que la paga universal va a seguir, o que va a seguir recibiendo estos cheques de pago por parte del gobierno que te quiere tanto, o sea, tus hábitos de consumo cambian. Si cree que lo está obteniendo por un periodo corto, bueno, es el caso de alguna emergencia que hemos visto, ¿no? Cuando empezó lo de cobre. Tú lo vas a acumular, vas a guardarlo porque dices, no sé cuánto podría necesitar esto, y si no puedo conseguir un trabajo en dos meses, en tres, en cuatro, en cinco, entonces necesito guardar esto para el futuro. Y sin embargo, por otro lado, si cree que será una cosa absolutamente interminable, bueno, entonces podrías argumentar que, bueno, luego le empresará los ingresos en términos de cómo le ve con respeto a la demanda, como los gitanos. Ok, los gitanos. Hoy lo tengo, mañana también, el pasado mañana también. No se dan cuenta que las cosas cambian, situaciones cambian. Y el problema con todo eso, que la mayoría de los economistas, analistas financieros, sobre todo occidentales, parecen estar pasando por alto, es que estás destruyendo simultáneamente la productividad. Y para esas personas que están sentados en el sofá con su culo gordo, comiendo papas fritas, y viendo Netflix que te lava el cerebro a costo de 10 dólares al mes. O sea, esta masa sucia ya no es productiva. O sea, no produce nada, es una larva humana inútil. Entonces, lo que obtienes muy rápidamente es una escasez de oferta de todo tipo de cosas. Al mismo tiempo, estás aumentando la cantidad de oferta monetaria. Esto se llama la stagflation en inglés. Y ahí es donde nos estamos dirigiendo. Estas son las, digamos, principales razones por las que el nivel de la vida ha sido artificialmente alto. No porque estamos bien. Vimos en el occidente capitalista, que es mucho mejor que el comunismo. O sea, estamos a este nivel. Ya está bajando. En el mundo avanzado. Bueno, avanzado entre comillas. Pero, o sea, ojo, no nos confundamos con las dos razones de la prosperidad a largo plazo. O sea, la primera es la deuda. No hay nada de malo con la deuda en sí misma, ojo. O sea, los préstamos son una forma en que, por ejemplo, el propietario del capital puede utilizarlo. Pero si una sociedad va a progresar, la deuda debería ser en gran parte para, bueno, fines productivos, producción física. Que tú puedes tocar con la mano, se llama físico. De modo que sea autoliquidable. Y la mayor parte sería, bueno, necesariamente a corto plazo. Pero la mayoría de los miles y miles y miles y miles y miles de cuatres y billes y millones de deuda en el mundo son para consumo, no para producción. Ojo. Y la deuda no solo no se liquida automáticamente, sino que se agrava. Y la mayor parte es, obviamente, a largo plazo, sin relación con ningún activo concreto. O sea, un prestamista puede predecir razonablemente el valor de un préstamo a corto plazo. Esto es obvio, ¿no? Pero la deuda pagándole a 30 años es absolutamente imposible de valorar de manera realista. Entonces, toda la deuda del gobierno, casi ya lo estoy haciendo, ¿eh? O sea, la deuda de poticar, la deuda de consumidor, y casi toda esta deuda de préstamos estudiantiles, no hace más que permitir a los prestatarios vivir del capital que otros han acumulado. O sea, no es obvio eso. O sea, convierte a los deudores en servientes contratados para un futuro indefinido. Entonces, el mundo entero, básicamente, ha pasado por ahí todo esto, completamente, así. Junto con la mayoría de los otros principios de la economía sólida, productiva. Que no tiene nada que ver con la economía parasitaria. Bueno, este es uno. Otro segundo es la inflación. Entonces, como la deuda, la inflación, induce a la gente a vivir, bueno, por encima de sus posibilidades, por sus consecuencias son aún peores, porque son indirectas y también, obviamente, demoradas. Si el Banco Central depositara 10 mil dólares en la cuenta bancaria de todos los ciudadanos del mundo, todos los gitanos, ok, mañana, o sea, el lunes, hoy, estáis viendo hoy, aunque estoy grabando el domingo. Todos entonces pensarían que, bueno, son mucho más ricos porque de repente tienen 10 mil dólares, un culo gordo sentado en su sopa, chorreando sus patatas fritas. Ah, mírame, me ayudaron 10 mil dólares. Entonces, ¿saben qué? Comenzarían a consumir más. Y esto iniciaría un ciclo económico. Y el ciclo económico siempre es el resultado de la inflación de la moneda, por su tira leve que sea. Y siempre resulta en que en depresión. Y cuando más se prolonga la inflación, más arraigadas se vuelven las distorsiones, las malas asignaciones del capital, y peor es la depresión resultante. Hemos tenido una serie de ciclos inflacionarios desde el final de la última depresión, digamos, de 1948. Y yo creo que ahora, ahora, estamos al final de lo que, bueno, podría llamarse un superciclo, lo que resultó en un superdepresión. Y esto es lo que viene. Bueno, y el tercero, obviamente, es la exportación de dólares. Y esto es exclusivo a la potestad de los Estados Unidos. Y es la razón por la que la depresión en los Estados Unidos será de alguna manera mucho peor que en la mayoría de los otros países del planeta Tierra. Fíjate que desde los principios de los años 70, o sea, el dólar, se ha utilizado de la misma forma que el oro de alguna vez, o sea, la moneda del mundo, la moneda de cambio del mundo. Y el problema es que Estados Unidos ha exportado quizás 10 billones de dólares, pero nadie lo sabe a cambio de bienes de todo el mundo. O sea, por ejemplo, hasta que empezó la guerra en Ucrania, el 24 de febrero de 2022. O sea, Estados Unidos imprimía, solo imprimiendo, con su máquina de imprimir dinero, lo que Rusia sacaba de oro, de plata, de todos los recursos naturales de la Tierra. Estados Unidos solo lo imprimía. Entonces, este gran intercambio, digamos, duró durante muchísimo tiempo. Y los extranjeros obtienen papelito de color creado a costo centralmente cero, mientras que los estadounidenses viven en alto con las golosinas que compran estos dólares. Pero en algún momento, en el futuro, muy, 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 pero muy próximo, los dólares no serán aceptados fácilmente, de hecho lo estamos viendo ahora mismo. Y los extranjeros inteligentes, ya unos cuantos de estos, comenzarán a deshacerse de sus dólares. Ahora, ¿qué va a pasar? Estos, digamos, tres factores que acabamos de comentar han permitido a todo el mundo vivir por encima de sus posibilidades durante muchísimo, muchísimo tiempo, décadas. Y los gobiernos de todo el mundo han facilitado activamente este proceso, sabiendo exactamente lo que está pasando. O sea, a la gente le gusta vivir por encima de sus posibilidades, sienten como, bueno, royalty, la clase privilegiada, aunque solo la banda de borregos más asuncia. Y obviamente los gobiernos prefieren, pues, ver, saciarlas a las masas. Y esta deuda y la inflación también han financiado el crecimiento del estado de bienestar, haciendo de pendiente un gran porcentaje de estas masas, aunque también ha resultado en una inmensa expansión en el tamaño y también el poder del estado en sí durante los últimos 60 años. Y las masas aborregadas, que ayer celebraron su día de los subnormales, incluso han llegado a pensar que el gobierno es una identidad, pues, mágica, que puede hacer casi cualquier cosa con su varita mágica. Incluso, besar la economía, mejorar las cosas cuando le ponen difíciles. O sea, el tipo de persona que se siente atraída por el gobierno, están ansiosas para hacer del estado la panacea, así que redoblarán sus esfuerzos en las áreas fiscales, monetarias, que después, bueno, ya íbamos explicando y escribiendo en mis libros ya durante muchísimo tiempo. Y el resultado yo creo que es ya a la vista, cada vez más desastroso. Y esto, ojo al piojo, es solo el principio del fin. Y llega el fin muy pronto. Y sé que nos gusta escuchar estas palabras, queremos hablar de cosas bonitas, pero lo que nos viene encima es una cosa no visto en los anales de la historia. Con esto terminamos. Feliz Día de los Idiotas. Soy Daniel Sturin. Gracias por estar con nosotros. Y hasta el lunes de la semana próxima. Adiós.